Hola amigos, ¿cómo les va? Amigos del canal, les quiero presentar una fabricación de un respaldo para somier con dos mesitas de luz incorporada, con cajoncitos, en este caso porque los somier, como sabrán, no vienen con respaldo se mandan a pedir, a hacer alguna carpintería o bien se compran donde venden los somier, se compran los respaldos hay de diferentes alturas, en este caso el cliente pidió de esta altura en particular tenemos dos mesitas incorporadas de 40 cm por 30 cm con su respectivo cajoncito, flotante, la famosa mesita de luz flotante y tenemos entonces 70 cm pueden ser más alto, pueden ser un poco más bajo y lo que nosotros aprovechamos acá es el largo de la placa, 2 metros 75 cm por 70 cm le hicimos un regrueso con una faja de melamina del lado de atrás y está enchapado todo en blanco todos los cantos enchapados en blanco cosas fáciles de hacer, no imposibles, simplemente tienen, en este caso por ejemplo si compran el pedazo de placa de 70 cm por 2.75 cm que es el largo, esta placa tiene esa medida el somier tiene 1 metro 90 cm por 1.90 cm, o sea que va en esta parte de acá todavía nos queda un espacio cómodo para lo que es la ropa de cama del somier, entonces el tema del colgante, como vamos a colgar esto ahora le voy a mostrar de la parte de atrás, vamos a colgarlo con el sistema francés, para que para que no nos quede de frente ningún tipo de aplique, ni tornillo, ni tapa de tornillo lo colgamos de atrás y queda todo así como lo ven ustedes, queda en la habitación, en la cama simplemente lo que se ve es el respaldo es todo melamina, cortada y enchapada, cosa que lo pueden hacer con unos tornillos, un taladro con mechas adecuadas, pueden ustedes hacerlo para su casa, para ustedes ahora les muestro como lo vamos a colgar, bueno acá estamos en la parte de atrás, les comentaba recién para colgarlo, es una cosa muy sencilla para colgarlo, el estilo francés, esto va sobre la pared y nosotros lo que hacemos es colocar esta varilla, a ver si les puedo mostrar el ángulo como lo tiene ahí así, ven el ángulo que tiene, bueno este ángulo el mismo está acá, entonces este lo agarramos contra la pared atornillado y después lo único que hacemos es colgarlo, este espesor es el mismo que este espesor y le damos un poco de fuego para jugar con el centro digamos de lo que es el somier, la cama, el nivel esto como hacemos para sacar la medida antes de agujerear, medimos esta altura y después en la pared le damos, medimos a la altura que va a quedar el respaldo y atornillamos este a la pared, por supuesto con el nivel para que nos quede el nivel porque si no esto al ser tan largo, esto tiene 2 metros 75, al ser tan largo, se nota la diferencia, si hay un centímetro, medio centímetro, al ser tan largo se nota, este es el sistema francés para colgar este respaldo de somier de 1 metro 90 de ancho.